Hola, soy Amina Huemaní, bienvenidos a una nueva edición de Sodexo al Día, el informativo que nos permite estar más conectados y saber que somos una gran familia. Empezamos el programa con una nota sobre lo más importante para Sodexo, nuestros más de 7 mil colaboradores y colaboradoras, por quienes desarrollamos iniciativas para promover su seguridad y bienestar. Conoce cómo lo hacemos en la siguiente nota. Adelante. Hola a todos y todas. Como saben, en Sodexo los colaboradores y colaboradoras son el corazón de esta gran empresa. Así pues, buscamos contribuir siempre con su bienestar y seguridad. Por ello implementamos diversas iniciativas para promover prácticas seguras en el día a día, como nuestra campaña de cuidado de manos realizada durante el mes de febrero en el segmento córpore. Con esta campaña buscamos revalorar la importancia de nuestras manos que nos sirven para abrazar a nuestros seres queridos, jugar con nuestros hijos y realizar muchas actividades que hacen mejor nuestro día a día. Para lograr el objetivo, realizamos diversas charlas y dinámicas en nuestras operaciones, basadas en la concientización y el cambio de comportamiento por experiencia propia. Además, reforzamos los conceptos de nuestra cultura de seguridad, como poner en práctica la pregunta cero, nuestros tres chequeos de seguridad y la política de negativa al trabajo. Herramientas que pueden salvar tus manos y pueden salvar tu vida. Aplícalos siempre antes de iniciar cualquier actividad. Tu bienestar y el de tu familia está en tus manos. En Sodexo, somos seguros, seámoslo siempre. En Sodexo te queremos seguro y que sigas compartiendo momentos especiales con tu familia. Por ello, sigamos promoviendo nuestra cultura de seguridad y así lograremos nuestra meta de cero accidentes. Somos seguros, seámoslo siempre. Continuamos el programa contándote todo sobre la feria laboral que realizamos en Yauli para promover nuestros programas de inclusión y talento. Adelante con la nota. Hola a todos y todas. Ya estamos aquí en Yauli Junín, donde estamos llevando a cabo nuestra feria laboral para captar más talento. ¿Quieren conocer más detalles? Vengan con nosotros. Se va a desarrollar a cabo nuestra feria laboral que va dirigido básicamente a todas las personas de la comunidad de Yauli y alrededores. Vamos a dar a conocer y vamos a hablar acerca de Sodexo. Vamos a hablar acerca de nuestros beneficios, de nuestros programas de inclusión y obviamente de las posiciones que tenemos para ellos. Y adicional, brindarles un taller de cómo realizar un proceso de selección exitoso. Lo que nos motiva al equipo de gestión del talento humano a realizar este tipo de ferias locales es encontrar a colaboradores y colaboradoras competentes para las diversas posiciones que tenemos en nuestras operaciones. Como por ejemplo, en este caso, a la operación Chinalco. Asimismo, aprovecho para invitarles a que revisen nuestras diversas plataformas y redes para que se enteren qué otras ferias estaremos realizando y puedan invitar a sus amigos y familiares. Lo que más rescato de esta feria laboral es los programas que nos han podido brindar. Nos han indicado todos sus beneficios. El tema de cómo hacer un currículum, cómo presentar una entrevista. También nos han dado algunos tips para algunas entrevistas. Gracias por la oportunidad y la feria que han organizado. En Sodexo queremos sumar más talentos a nuestra gran familia. Si te gustó esta iniciativa, atento a nuestras redes y tendrás toda la información sobre nuestras próximas ferias laborales. Cerramos el programa desde Chumbivilcas, Cusco. El área de influencia de nuestro cliente Jato. Contándote todos los detalles acerca de nuestro taller sobre nutrición y cocina óptima. Adelante con todos los detalles. Hola a todos y todas. Como saben, en Sodexo tenemos como propósito mejorar el día de más peruanos y peruanas. Por ello, a través de la Asociación Sodexo por el Desarrollo Sostenible, realizamos una charla de nutrición con una sesión demostrativa. Para poder tener una alimentación balanceada en la comunidad campesina de Chucarco. Ubicado en el distrito de Chamaca, en la provincia de Chulubiltas. Área de influencia de nuestro cliente Jato. En esta oportunidad pudimos capacitar aproximadamente a 35 personas. Quienes fortalecieron sus habilidades en la preparación de alimentos ricos y nutritivos y variados. Desde Sodexo buscamos contribuir a la lucha contra el hambre y la malnutrición. Mejorando la calidad de vida, generando un espacio que empodera y brinda asistencia. Vamos con más. En Sodexo estamos comprometidos en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Por ello, seguiremos capacitando a más peruanos y peruanas. Sigamos dándolo todo por el Perú. Nos reencontramos en una próxima edición de Sodexo al Día. El noticiero que nos acerca. Sigamos dándolo todo por nuestro Perú. ¡Gracias!